Arrancamos este especial de One Piece Live Show Presidenciales, marica. Te arrancamos con el pie izquierdo, fíjese usted que es esta mierda. Que se va, huele a cabeza este teatro, huevón, huele a benecos, huevón. La gente de Rappi ya viene a tomar sus datos para ustedes, para que empiecen a trabajar. Toda la gente allá en sus casas, donde tengo las cámaras, cámaras que tengo acá. Muy bien, fuerte el aplauso para ustedes, bienvenidos. Y a todas las personas que están conectadas en este momento, me comentan que son alrededor de 20 mil personas. Quiero contarles que el público que está hoy fue invitado por el manteco de Petro, huevón, o sea. Ya, ya, dejen el fanatismo, malditas chandas, huevón. Oigan, me dijeron a mí que llenaban todas las plazas, huevón, no llenaron este teatro y son 500 apenas. ¡Pura mierda! Háganme un panedito y muestren, huevón, que esto está desocupado, marica, hay como 200 personas. Así no van a ganar, así no van a ganar. Bueno, a todos los que están conectados, bienvenidos, cada ocho días vamos a tener a un candidato. Miren, está hecho mierda. Seguramente, con las basuras de Petro, ¿no? Ay, claro, qué puta. Ay, esto va a estar bien complicado, que se va de entrevista, de verdad. No, íbamos a arrancar con Fiquito, huevón, pero pues está entrenando para ser 21, tocar guitarra y toda esa vuelta, porque... ¿no? Usted sabe que ya tiene que entrar en entrenamiento. De carisma se llama eso, de carisma, huevón. Bueno, esto por sí, mis jóvenes acaban, quietos. Señores, qué mierda que lo saquen a uno del club para esto, ¿no? O sea, con Rodolfo, uno dice, bueno, vaya y venga, con el tibio de Fajardo, vaya y venga, con Fiquito, marica, entrevista y nos vamos pa'l turco y echarnos unos guariloques bien ricos con unas en Britney's, pero con Petro, huevón. No hago asquear, huevón. Vamos a dar inicio, damos inicio. La gente está conectada como desde las 4 de la tarde, huevón. Eso está muy dividida esta mierda. Petro, que caja, que ruido, que ruido, 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 ruido. Así que, señoras y señores, a todos allá en sus casas, bienvenidos y reciban con un fuerte aplauso en este primer especial de Juampis Live Show presidenciales al mantecazo de Gustavo Francisco Petro. ¡Fuerte el aplauso para él! Nosotras somos unas chicas comunistas La herencia familiar Llegó el demonio marxista Llámela al exorcista Que no te metas miedo Por favor es comunista Llegó el demonio marxista Vamos a empezar acá Ya, dejemos el fanatismo allá, maldita gala Siento que van a echar piedras Siento que está lleno de vagos, de vándalos acá Échese bien lejos, maldita sea, que lo quiero allá Le vamos a pedir un favor a los mantecos Que gritan que la idea es poder llevar una entrevista Tranquila y no gritar porque se la cagan A gritar a esos paruchos que ustedes arman, sí A vandalizar esa mierda, sí o no Ahí los tienen ¿Qué? Mayorías Mayorías, manicas No alcanzo a llenar el teatro Ojo Mayorías de qué Trajo hasta la abuela, el perro, a tequila, a Filipo ¿Ah? Mayorías Así te duela Así le duela Pues No empiecen con maricadas Que no soy Vicky Dávila, por favor Mis investigadores, sí Por eso a veces la información no es real ¿Ok? Por si acaso Son los mismos investigadores ¿Qué? Me llamaban a alguien allá ¿Qué se toma Chanda y Munda? Que no le caiga mal Porque después dice que le dio jet lag Y no sé qué mierda Si empieza acá Sacaremos las banderas rojas Cagado de la perra ya de Gustavo Bolívar En vez de ayudarlo, grabándolo Así o más huevón, marica Me putas medio se sostenía sobre la bandera Vamos a culiarnos a todos en este país Será una cervecita porque ¿Qué más? Espere que no le oigo un carajo Regálenme acá Es que esta voz es bien complicada, ¿no? Regálenme retorno ¿Y qué se toma? ¿Quiere un Petrosky Mule? Me dicen que es el más caro ¿Qué? El Petrosky más caro, ¿no? Es más caro Sí Entonces, un Petrosky y yo un Fico Gutiérrez Entre Chanda Un esclavo Hágase acá para oírlo Te Petroficas Te Petroficas Gracias Gracias Ese es el Petrosky Mule Lo tenemos acá en el bar Ya, ya, señor Shh, shh, shh Esta gente, güey Le voy a mandar al mesero de Andrés Está más elegante, ¿o no? Pero eche para acá Ya Pues para oírlo Porque es que acá no le voy Venga para acá Vamos, vamos A ver Le tengo todo Para que usted juegue Porque me han dicho Que donde hay maní Usted se zampa el maní Lo va escupiendo ahí Los papelitos Los voy rompiendo Tengo los papelitos Para que vaya rompiendo Los papelitos Y tengo esferos Para que los vaya volviendo mierda Hago dibujitos Y tengo monedas Para que vaya jugando Con las monedas Mire Aquí vamos Porque él empieza a jugar Hablemos de eso Porque todo el tiempo Tiene ahí como un toque Con esa vaina, ¿no? Sí, a veces dibujo Mientras van hablando Si no resulta presidente Pues que le quite el trabajo A Matador O alguna mierda A veces Cuando habla Fico Me pongo aquí A dibujar un poquito Le tengo unas pastillas Que me envió Ingrid Betancur Las Ingrid Presol Yo soy una pa' que sirve Ingrid Presol Pa' sus malditas depresiones Hablemos de eso Porque vi a esa Higüemadre Ingrid Por fin medio Medio embalada En un debate Diciendo Por aquí es Por aquí es Metiéndose en su vida personal Además diciendo mentiras Eso que yo no me metí A decir las cosas Pero Pero yo nunca he sufrido Depresión En este momento ¿Cómo te encuentras Gustavo? Excelentemente Venga Tú ¿Cómo te encuentras? No puede echarse un pedo Porque se lo celebran ¿Cómo te encuentras después de las elecciones? ¿Responder a eso qué? ¿Cómo te sientes después de las elecciones? ¿De esas agresiones? No No, de las elecciones De las Elecciones Ah, bien, bien, bien Feliz Es que no le entiendo un carajo Sí, sí, claro Porque el taxi El éxito Y eso no nos va a funcionar Con un presidente Que dice El Alwalkindit ¿Cómo va Usted a estar con nuestros mayores aliados En Estados Unidos En una reunión Y decir Los caminantes muertos Del Alwalkindit Empecemos por ahí ¿Cómo va a ser con ese inglés? Porque nos va a cagar Con Estados Unidos Hablo en español O en francés Pero para hablar en francés No puedo con el tal Petroski ¿No puedo qué? Con el tal Petroski Sí, es verdad Por ese lado Venga, deje de dibujar ¿A quién está? A usted, mire Se está apareciendo, ¿no? Venga, un segundo, miro No, si así pinta Colombia se va para la mierda O sea, prácticamente Las caricaturas de Petro Bueno, muy bien Ah, sí La abuela ya gritando Que se la firme Fírmela Que igual la voy a votar Ahí en sus basuras Sobre todo Que la va a votar Ya la veo guardándola Oiga ¿Listo? Con toda la sonrisa Usted tiene menos pelo que yo Bueno, más o menos Aquí va De su futuro presidente Esto va a ser una mierda No vamos a poder hablar Están ahí miedos todos Este teatro va a tocar trapearlo Señor Bueno, el nuevo peso Ahí le tengo 6 millones de bolívares Bienvenido a la maldita Venezuela Bienvenidos a esta nueva bandera Colombiana A ver ¿Por qué la quieres cambiar? Si ya la volviste Tú volviste a Colombia como Venezuela Yo la volví así ¿Y tus amigos? ¿Cuál es? Solo petróleo Todo importado Mucha hambre Mucha desigualdad La gente yéndose Pero acá en la ciudad no O sea, hay que salir No vamos a empezar Dueño de la Contraloría Dueño de la Procuraduría Dueño del Gobierno Dueño del Congreso La misma vaina o no? La misma vaina ¿Y cuál es el puto pedo suyo? Nadie lo va a cambiar Usted se ha quemado En todas las que se han lanzado Vamos a llamarlo El Duque Chavismo Duque Chavismo Vengan, salgan Hago la entrevista Y vuelven Porque esta mierda Va a estar imposible Todos se lo celebran Muéstrame una diferencia Una diferencia No, mire por ejemplo Acá hay muchas personas Como yo Que gozamos De todos estos privilegios Que estamos bien ¿Cuál es el problema? Si hay hambre En el mundo hay hambre Gustavo ¿Y cuál es el punto de problema? O sea, Gustavo Petro nació Y se va a acabar El hambre en el mundo Y todos vamos a ser iguales No Eso es lo que usted Quiere mostrar O sea Coger y meter a toda la gente Del sur por allá A las setenta y pico Meterlos en unos apartamentos En Rosales No, no, no Ese chusmerío Me lo deja donde está ¿Y por qué estoy hablando así? ¿Por qué se me va Este momento incómodo? A ver, ¿cuánta hambre habría En Finlandia? ¿Eh? En Finlandia ¿Cuánta hambre habría? ¿Cuánta hambre qué? ¿Cuánta hambre hay en Finlandia? No Dinamarca, Suecia, Suiza No hay Ya estamos bien parecidos acá Nos acercamos ¿Cuánta hambre hay en Costa Rica? Poca Si no, no hay ¿Cuánta hambre hay en Venezuela? Uff Ya no, pues Ya no hay gente allá Están todos acá ¿Cuánta hambre hay en Colombia? Esos datos no los vamos a dar acá Porque no Va a ser su entrevista ¿Entonces quién se parece a quién? ¿Quién se parece a quién? No, no, no Me va a inventar esas huevonadas acá No, no, empecemos con maricadas Coma maní Coma maní A través de un recorrido del mundo ¿Qué se parece a qué? Coma maní Uy, me atraganto Colombia se está pareciendo a Venezuela Tanto que hablaron Y nos convirtieron en una Venezuela Fíjese usted Concentraron el poder Volvieron la sociedad colombiana Una sociedad del hambre La llenaron de violencia O sea, la gente se está yendo Como se fueron todos en Venezuela Sí se están yendo también Muchos Lamentablemente muchos Y tengo entendido que muchos empresarios O sea, cerrar la oficina de pasaportes Y tengo entendido Sí, eso también Ya hablamos Y tengo entendido también Que si usted queda Muchos empresarios ¿Cómo los va a convencer Para que no saquen esa plata del país? Porque todo el mundo está Que culillo Tiene 20 años Ahí que hay que Venezuela Hay que Venezuela Hay que Venezuela Hasta que terminemos nosotros En otro país Así Rapid, 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 rapid O sea, es ¿Tú has visto los informes De Yo no he visto un culo De cuentas en paraísos fiscales De colombianos Son hermosos Tú también estás ahí Estamos todos ahí Ahí está el jet set Más importante ¿Por qué sacaron la plata de Colombia hace años? Igualito que Venezuela Se sacaron la plata Lo que hay en Colombia Son pequeños y medianos empresarios Duque quebró 600 mil Imagínese quebrar 600 mil Hablan igual Y eso es una expropiación Expropiese, dijo Duque Expropiese Y usted nunca lo ha dicho Según Fico Usted sí lo ha dicho He hablado de la expropiación De vez en cuando Pero no Nunca ha estado en mi programa Ni cuando fui alcalde Expropiaba a nadie En cambio Fico sí Ya empezó con el maní, ¿no? Sí Va hablando Se va haciendo el huevón Y no puede Y le va a echar Pongo ahí Maricito Guerra de maní Chúpeme este maní Para que no me dispares Jugamos maní No, yo te disparo El que dice que nunca El que dice que nunca Empuñado un arma Y un militante El MS ¿Cómo se usa esta vaina? ¿Cómo se usa esta vaina? A los 17 años Ahí cuando estaba en el externado ¿Cómo es la vuelta? En el externado no usábamos de eso Usábamos libros ¿Cómo es? Que en el externado usábamos libros No usábamos de eso Ay, no sea tan huevón Que no veo ni un libro por aquí Fíjese ¿Lees? No leo ni mi Les Me he leído Me acabo de leer El último de Marbel Es muy bueno Me escribió Diva Yesurum Brutal ese libro Brutal Es el único Y de resto Pura farándula 15 minutos Y toda esa vaina No leo nada más Entonces Acá no vinimos a hablar de eso Este es un programa Marrela Después de nuestro debate Que vamos a tener en mayo Donde los vamos a tener aquí A todos En el debate De Juan Piz González ¿Listo? Cálmate rata inmunda Huevón Canta como gritan De todos lados Cuidado que tiene un fusil ¿Cómo se utiliza todo? No, yo estoy armado Hasta los dientes Mi hermano Huevón Eres gente de bien Soy gente Por eso estoy de blanco Huevón Sí A ver Eso no lo voy Yo prometí no coger nunca Una cosa de esas Y lo cumplo Y... pero A ver Mira A ver Abrimos boca A ver A ver qué tan chévere Va a ser el que dice Que va a ser el presidente Abrimos Casi se la meto A Última Arriba a ti No Déjame qué eres Baja No, está descachado Mire, cayeron las basuras Tengo una imagen De cómo sería Colombia Si usted llega a ser El presidente de este chochar Ahí va bajando Es un poco lento Ya viene la imagen Es como un programa De yo José Gabriel Es lentico Pero ahí va, ahí va, ahí va No veo nada Ahí va Es demorado Amisito Un Petrosky Un Petrosky Un Fico Gutiérrez Salud Petro A ver A ver, qué mostraste Ahí va bajando Tranquilo No hay afán Vamos frescos Acá la gente Pues llegó en Transmilenio Es evidente Usted llegó tarde Como siempre Listo Ahí está Míreme esa belleza Basura cero Y esto plagado De basura Por todos lados Míreme Esto está desde su alcaldía Sí Bacana Ayúdeme a recoger Por fa Por fa Gracias Mire Mire esa bonita imagen Llena de basuras Por todos lados Si hubieras puesto Lo de Fico Mire Si hubieras puesto Lo de El papá de Fico Políticamente hablando Llena de eso Es de fosas comunes O no Ush Que apunte tan asqueroso Weón Te diré que si Quisieras poner O sea Esas son Fosas comunes Para usted Negras Yo hubiera puesto La selva amazónica Otra vez Que la quitaron Sí Yo hubiera puesto Maíz Que lo quitaron Yo hubiera puesto Papa Lo quitaron Que la quitaron Hubiera puesto Mucho café Que lo quitaron Ahí para tu gusto Hasta cannabis Legal Que lo quitaron Yo hubiera puesto Paneles solares Allá en el norte Pero No lo han dejado poner Agua Agua La quitaron La quitaron Hubiera puesto Y su aguacate Haas El aguacate Haas Sabe que no me gusta Que no le gusta No le gusta No le gusta El aguacate Que nosotros Conocimos Al principio Y además Porque tiene Una ventaja El nuestro Que no es tan nuestro Pero es de antes No se chupa Al agua En cambio Igual nunca se recogieron Bien las basuras Déjalas así Apuesto que era De agua De Bogotá ¿Qué? Apuesto que era De aguas De Bogotá No es que yo no uso Lo que usan Todos los periodistas Entonces no le oigo Porque todo el sonido Va para allá Y usted está hablando Así allá Y muy bajito Está hablando así Entonces no le oigo Entonces sale Meduro acá ¿Está conmigo? Apuesto que el señor Era de aguas De Bogotá Ah No, no apuesten Maricadas Que no son Hasta que los echaron A todos Los echaron a todos Y a los recicladores También Ok Calma No veo el reciclario Lo quitaron ¿Qué más no vemos? Paz La quitaron Hicieron trizas Democracia ¿Eso para qué decir tú? ¿Eso para qué huepufas? Eso es populismo Dicen ¿Qué? Es populismo Dicen Democratizar Uy Eso ya se parece Expropiar Dicen ustedes Democratizar ¿Está diciendo usted? Eso dicen Democratizar El saber No produce Una confrontación social Imagínate esas ideas Las he escuchado En los debates Democratizar ¿Democratizar el saber Produce una confrontación social? ¿Será? Usted es el que está ahí Por ejemplo Si democratizáramos el saber Tú Yo Los dos No No va a pasar No No va a pasar No va a pasar Cambiarías Sí, no Sería horrible Le tengo un regalazo Por fin leerías Le voy a Le tengo un regalazo A ver Ponlo allá de florero No, recibelo No, recibelo No, recibelo A ver, ¿dónde? Ojo que Paloma Valencia Lo boletea Y resultó ¿Sabes qué? Pero déjame Déjame el video Chanda ¿Sabes qué resultó? ¿Qué fue esa plata? Porque siempre le hace el quite ¿Sabes qué descubrió La Corte Suprema de Justicia? Pero no nos vayamos Por Entre las ramas ¿Qué fue esa plata? ¿Qué descubrió La Corte Suprema de Justicia Descubrió ¿Quién era el dueño? ¿Y quién era el dueño? El novio de la mamá De Paloma Valencia Imagínate Y ella misma denunció No, ¿y eso entonces ¿Qué ha pasado con ese tema? Que me exoneraron Porque no había ningún problema Sí, pero ¿y usted no dijo Nada ahí Lo armó verguero? Porque es que El novio de la mamá De Paloma Valencia No era un narcotraficante Era una persona De bien Ok Y entonces Él aportó a la campaña Y descubrieron Que efectivamente Aportó a la campaña Y esa camarita Ahí toda metida Porque tenemos el video ¿Usted con quién estaba ahí? Porque también decían Que Ese era mi apartamento Ese era su apartamento ¿Cuánta plata había ahí? Había ¿Veinte millones? Veinte millones En billetes de cinco mil Aportados a la campaña ¿En billetes de cinco mil? ¿Por qué putas En billetes de cinco mil? Porque eso es lo que usamos nosotros Pero no eso Marica Ustedes usan de cien mil De permítanos Con los aportes Como son los nuestros Pero ¿y usted por qué dijo No, mándemelo en billetes No, mándeme En billetes de mil Si quiere Para que se vea una bolsada No, de cinco mil Porque uno sale del banco Con todo ese billete En billetes de cinco mil Uno dice ¿Para qué putas Se va a ver pues un maletón? ¿Y sabes qué decía El sonido del video? ¿Sabe qué decía qué? El sonido del video ¿Qué decía? Voy a hablar más duro Sí El sonido del video Que no presentaron En ninguna parte Yo decía ahí ¿Y por qué no entregaron eso A una cuenta corriente? Fíjate ¿Cómo sería el oscuro? Pero si lo veía muy alegre así ¡Ja, ja, ja! ¡Pin, pin, pin! ¿Me tiene una plática? ¿Cómo sería el oscuro? Sí, porque íbamos a pagar Por primera vez un periódico Con el cual además Gracias a los periódicos Porque a mí no me sacaban En RCN Sino para darme madera Ni en Caracol Sino para darme madera Ni en las emisoras Sino para darme madera Entonces con un periódico No teníamos tanto las redes Hicimos la campaña Y me volví senador Por primera vez Y última vez Por elección popular Que no quise volver al Congreso Usted se había lanzado igual A la alcaldía Y se metió una quemada Con 7 mil votos Es más Ganó el voto en blanco Como por 53 mil Eso es una chamuscada Peor que la de Vargas Lleras A la presidencia Total En el 97 Nadie me conocía Nadie Pero eso sí es obvio Pero ahí conocí Cómo se hacían las campañas Entonces fui aprendiendo Y después Me lancé a la alcaldía Y gané Muy bien Y después lo destituyeron De la alcaldía Y volví a entrar Alejandro Otoñez Y volví a entrar Joda y joda y joda Y después me volví Candidato presidencial Y ahora candidato presidencial Y ha perdido Las tres veces que se ha lanzado Y no está la tercera Por eso Esta ya la perdió Ya la perdió Usted de verdad creyó Que ganó ¿O qué? Sigue soñando No, sigue soñando tú Alístate No, alístate tú No, marica Usted queda Y no voy a ser Como los biodinistas Del Titanic Perro Balsita Y suerte Pirojo ¿Sabe qué le pasa si gano? Nos abrimos Y saco la plata de acá Ojo Nos vamos Ahí están otros Gracias Hay gente de mi equipo Que le toca a Juan Piz Trabajar ¿Ah? Que te toca trabajar ¿Qué? Me va a tocar trabajar El otro lado No, tenemos Marica Heredamos generación Tras generación Yo me voy a mamar Toda esa plata Le tengo preguntas Era la ¿Ponimalta? Sí Bebida de campeones Solo los mantecos Comen chocorramo Y ponimalta Así de sencillo Yo con esto almorzaba Cuando iba a la universidad Bote toda esa mierda Embúntase ¿Cómo eran esos almuerzos? Me ahorraba la plata El almuerzo Que eran como 12 pesos Y usted me compraba Un chocorramo Y una Poimalta ¿Hay que compartir o no? No me lo van a venenar Maldita sea El principio de solidaridad Compartir La verdad Todos están envenenados Acá queda como una rata Espero Espero ver que produce Y entonces me ahorraba La plata para comprar libros Y así estudié mi carrera En el externado Porque nos tocaba Caminar desde la Caracas En Mártires ¿Usted sí conoce ese sitio? No Que va a conocer Mártires Que es en la Caracas Ahí en la calle La verdad es que no Eso viene a ser 10, 11 Y subía caminando Hasta el externado Que queda como En la carrera 2 Este Algo así ¿En la mía? Caminando ¿Usted quería estudiar en la Universidad Nacional? ¿Esto me daba la energía? Quería estudiar en la Universidad Nacional ¿No? No, yo podía estudiar en la Universidad Nacional Amigo mío Y fue mi director de crisis No voy a llorar ¿Ok? No Es que yo si te digo Chucho Bajara no A mí ese olor a polvoral es normal Ni sé quién es Ni me importa Claro Pero Me sirvió Me sirvió la Universidad Lo que he aprendido ahí Está lleno de basura Hasta en su camino Deje de tirar la basura al suelo Hombre Recicle Eso se llama basura cero Reciclar Reciclemos En todo el país va a haber basura cero Porque vamos a reciclar en grande Público tan jodido No dejan hablar cada cosa Hola, ¿cómo están? ¡Bravo! Saludó, habló El niño habló Siente muy apoyado A propósito Toda esta actividad Me la va a quitar Me la va a expropiar ahora Artística No la mire mucho Chino No la mire mucho Prohibida la entrada El teatro Basillas Acá está Esperanza Gómez Que dijo que se lo comería a usted ¿Qué hace usted ahí? Eso dijo No la conozco Si la conoce No sabe Le expropio esos calzones Le voy a expropiar esos calzones Y esos brasieres Y me la voy a echar Pues digamos que toda esa actividad Artística Artística Todas son formas diferentes del arte ¿Cierto? La vamos a apoyar O sea que te vamos a dar una parte Del presupuesto nacional Para apoyar tu actividad Porque la cultura Tiene que ser La forma fundamental De construir La sensibilidad De una sociedad ¿Me entendiste? Yo siempre he dicho Que usted es una persona Maravillosa La sensibilidad De una sociedad Sin arte Y sin cultura No hacemos sensible A una sociedad Y si no se vuelve sensible A una sociedad Entonces aplaude la muerte Termina Normalizando El que miles y miles De personas Sean condenadas A ser fusiladas O que millones De campesinos Sean desplazados O sea por medio del arte Vamos a sensibilizar A todo el mundo Va a ser más o menos Un país bien que acordó Todo el mundo Una sensibilidad Pues gracias a la Hay que juntar Dos cosas El cerebro Y el corazón Ok Entonces son dos sociedades Que hay que juntar La sociedad Del conocimiento Del saber cerebral Y la sociedad Del corazón sensible Eso hace que No solamente Matemáticas Física Química Filosofía Etcétera Sino Arte Cultura Literatura Pintura Música Teatro Tu teatro No me tú tees Tu teatro Tu teatro Tu teatro Va a ser nuestro Va a ser tuyo Y eso significa Un aporte presupuestal Al sostenimiento Y a una Que espero yo sea Una explosión No de tu fusil Sino de nuestra cultura nacional Lo más manteco Que tiene usted Es que no se está echando Un trago Sino que cada vez Que cierra una maldita frase Se echa una mierda No Ya Babas no voy a compartir Yo le di el primer Monisco Pero ya de ahí en adelante Si no Bueno Tenemos otro regalo Acá Y es Un cuadro Muy bonito Espero no lo tenga Que poner en la casa De Nariño Esto se parece a Juan Piz Lo pinto No Chanda Para usted Vamos a guardarlo Algo que muy pocos Saben acá Es que el señor Que está aquí sentado Duerme en peloto ¿Qué tienes en contra del cuerpo? Me lo contaron Me lo contaron Pero duerme en bola Hablemos de eso Y bien lampiño Me contó la mujer Me dijo Te voy a decir una vaina El man duerme en peloto Mira ahí se está riendo la mujer Desde chiquito ¿Desde chiquito? Y vuelve Y se echa ¿Por qué esa maña? De dormir así A la de Dios A ver Te voy a explicar Dormir con pijama Me ha parecido como Estar preso Con pantaloncillos Pero Sin pantaloncillos Y sin pijama Llevar las cobijas Me siento libre Ok Solo ahí se siente libre Es su único lugar De libertad Me libero El Bergotsky ¿Cómo está? Todavía está bien Y goza de buena salud Y el tuyo Goza de buena salud O sea Hay que preguntarle a la mujer Pregúntale Aquí está su esposa ¿La podemos subir? Claro Y puede bailar además Venga para acá Venga Nunca sale Quitemos este Este duquechavismo De aquí Lo ponemos por acá Porque queda relegado Al Al Miren Empieza A arreglar Todo el mierdero Al marido Mierdero que haya En la presidencia Mierdero que ella Va a tener que recoger Hay que arreglar ¿Cómo le va niña? ¿Cómo está? No ya sé Quién armaba El mierdero En el público Huevo No sea ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes Con esto? ¿No estás mamá? Tercera vez Que se lanza Y otra vez Gustavo ¿Otra vez ¿Para qué? ¿Para qué? La tercera No es la vencida Eso es pura mierda Huevo No sea La tercera La vencida ¿Sí? Sí Tiene que tener uno Muchas ganas De poder Para lanzarse Tres veces ¿Por qué no dejarlo ahí? ¿Por qué lanzarse Y volverse a lanzar? O sea que si pierden En esta va a haber una cuarta Y una quinta Y nos vamos a mamar Hasta aquí Huemadre Ya no pueda ni caminar Ni hablar Y este hecho mierda Otra vez me voy a lanzar Con las manos Hay que seguir luchando ¿No? ¿Por qué? ¿Tú por qué luchas? Que no luche él Ese placer No te lo dejo Por la gente que necesita Por la gente oprimida De este país Que es la mayoría de la gente Tú eres costeña Ojo con eso Súper costeña Marica ¿Y qué haces con este man? Amarlo ¿Amarlo? ¿En qué momento lo amaste? Yo también Yo también soy costeño Déjala Déjala hablar Déjala Cuando empezó a hablar Es un hombre muy inteligente De eso me enamoré ¿Cómo fue esa primera salida? ¿La recuerda? ¿La primera salida? Sí Sí ¿Cómo fue esa vaina? Porque a él no le gusta Sino el porro No coincide nunca en la música O sea, un año nuevo Para ustedes es prácticamente Una mierda Porque pelean por la música Música revolucionaria Y porro No le gusta nada más La primera salida ¿Por qué no la cuentas mi amor? ¿Cómo fue? Pues la primera salida Fue cuando la conocí En la universidad En Secar Se llama eso En Cincelejo Yo daba una conferencia Entonces ahí Miré ahí Las muchachas del lugar Y dije Qué mujer tan hermosa Y La voy a expropiar Yo solo expropio el corazón Se nota que son muy unidos Están la mierda El uno del otro Está lleno de Maricar Pero péguesele Si tanto lo ama Péguesele Debe ser lindo Ese chal Es nuevo Juan Sí pero Está que limpia todo Desde que llegó con el chal Moda colombiana Mira Ruanas hechas en nobsa Con nuevos diseños Mira Así que este diseño Estoy modelando Moda colombiana siempre Siempre muestro Los emprendimientos La moda colombiana Hay que apoyar a nuestros Compatriotas ¿Cómo fue esa primera dormida Con él y de pronto El man prum Se lanza en bola? ¿Qué te diré? Hasta se río Huevo O sea Se acordó ¿Cómo fue esa vuelta? El muchacho El Bergotsky No se paró Del lugar No dormimos No dormimos No dormimos Ahora si duermen Recuerdo que me tomé Unas copitos de vino En un lugar de salsa Salsa y música mamerta Fíjate La salsa era considerada Música mamerta Fíjate Aquí Ya vamos Una cuarenta y pico Que baile usted con él Entonces que el agua Venga no Usted está que se lo baila Desde que arrancó Venga Quiere bajar Baje Y entonces yo hice Y viene Ahí viene bajando Un fans Como dicen ustedes Un fans No cojo Y sin tapabocas Nos trae Esa maldita Pandemia Acá huevón Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto Juan Diego Juan Diego ¿Cómo estás? Claro No faltaba ¿Cómo estás? No le ponemos El chocorramo aquí No, no era que te sentaras Huevón O sea Se nos empezaron A meter acá huevón No, ya Saludó Listo Gracias No, ya Déjalo ir Déjalo ir Algo que le quieras Decir a Gustavo Una cosa Y te bajas De este escenario Por favor No, que mi familia No lo apoya Pero mi papá Y yo Vamos a votar por usted Y sabemos que va a ser El próximo presidente Gracias Yo Vengo de parte De la SAP Con mis compañeros de allá Y yo les prometí algo Porque yo sabía Que iba a hablar con usted Que usted y yo Tenemos algo en común A ver El peinado Vamos a ser Los próximos presidentes De Colombia Listo Vale Desocúpame Administración pública Administración pública Déjame En la SAP Yo estoy en la SAP Estos no saben Que es eso No, eso Solo la gente Teatrera Y esa mierda Que le gusta Como ese arte Yo estoy en la SAP Una especialización De administración pública Que quiere bailar Bueno ¿Quiere bailar? Pero con usted también Armemos una pachanga aquí Amiga maricano A ver Una en Britney Una vez yo le bailo A una hembra pues Una mujer Una mujer ¿Quién viene? Venga, venga ¿Quién? Siempre fashion Nunca fashion Ah, muy bien ¿Listo? ¿Ustedes dos? Ah, van a hacer un trío Ay, no Me vamos ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Siempre fashion Nunca In fashion Siempre fashion Nunca fashion A ver Aprende, aprende Dale Báilale No, mire Mire lo que nos espera Baila, baila Lo más es que yo no oigo la música Pero muévase Mía jatriz Sácate Sin Sin Vamos a darle a la vuelta Cuidado a la vuelta Vamos Vamos a empezar Por algo muy importante Es que no sabe bailar salsa Y para este país La revolución es una fiesta No, ¿cuál? Revolución es una fiesta Marica ¿Qué es esa mierda? Ahí toda mala ¿Usted no vio a Duque como bailaba Y como cogía a las periodistas? Esos son bailes de memoria Lo primero que hay que hacer Es aprender a bailar salsa El que baila de memoria Dice los discursos de memoria Y le contesta a los periodistas de memoria Y otros escriben sus escritos ¿Qué pasó a la pachanga? No, pues Se pone a hablar maricadas En medio de la fiesta También es que se las cagan Quivo, mi amor ¿Te puedes echar un sorbito? ¿Nos podemos echar un periclete? Si quiere Acá tenemos drogas Tenemos de todo lo que quieran Mi familia lo ama Gracias, me saluda a tu familia Va a tocar pintar mañana todo el escenario El Petrosky El Petrosky Mule El Petrosky Mule Mi amor, ¿cómo te quieren aquí? Este es el mejor trago de todos Tenemos el Pico Gutiérrez Que es hermoso también Es a base de mezcal Tenemos el Albarico Keynes Sí, pero el más elegante es este No, el Bloody Mary El Albarico Keynes ¿Por qué el Bloody Mary El de Álvaro? No sé, nos encanta tomarnos Toda esa Toda esa sangre regada Bloody La tomamos Muy bien Dice que no sé inglés Pero mira que entendí La ligazón Le tengo un regalo Es la ligazón O la matazón Usted salió corriendo Con un vestido de mujer Y lo atraparon No fue cierto A mí Me dijeron en su barrio En el barrio de Egan Bernal Yo salí vestido de viejita Ay, la viejita no es mujer Y no me atraparon ¿No lo atraparon? No Me atraparon cuando Me disfracé de campesino con Ruano ¿Cuándo qué? Me disfracé de campesino Ruano Ahí sí lo agarraron Ahí sí me agarraron Cuando estaba viejita Pasó desapercibido Pasé desapercibido Y de campesino lo agarraron De campesino me agarraron Y lo agarraron por allá En el barrio Bolívar 83 Exactamente Que usted construyó Con sus propias manos Entre O sea ladrillo a ladrillo Usted estuvo allá Usted sacó la plata Y lo construyó Construimos con mil familias El barrio Entre esos Lo construí una parte Que era el de Egan Bernal Allí vivió Egan Bernal No sé si su mamá Estuvo en la fundación Eso no lo conozco No No Lo llevó a vivir allí Pero debió conocer la historia Una época muy bonita Porque fue como Me convertí en un dirigente Político y popular Hicimos un barrio Mil familias De gente pobre Y yo dormí En todas partes allí O sea que mil familias Pueden decir que hicieron Un barrio O sea que no lo hace Único a usted El haber estado En la construcción De ese barrio Exactamente Eso se llama Trabajo comunitario Y se construyó Por ejemplo El alcantarillado En 15 días No recibimos Un peso de nadie La gente misma Sabía hacer Poner ladrillo O etcétera Cargarla del cemento Hacer el alcantarillado A mí me parece Que esa experiencia Cuando yo tenía 21 años Es hoy Una posibilidad Para construir Vivienda popular En Colombia Es un sistema Hay que ponerlos A esas familias Permitir el trabajo Comunitario Para que cada persona Que no tenga su casita Pobre Digamos Con necesidades La pueda tener Yo viví La experiencia Y se obtuvo Se puede hacer Luego Lo vamos a hacer Pero ya no mil familias Ahora hay que hablar De 200 mil 300 mil familias En toda Colombia Ojo Trabajo comunitario Lotes pagos Por el gobierno Servicios públicos Puestos por el gobierno Y arquitectos Y tecnología Puesta por el gobierno El trabajo Es de la comunidad Y vamos a ver Si logramos 300 mil casas Por el pueblo Colombiano Va a haber O sea Va a poner a toda Esa gente A construir Los sábados Y domingos Cuando se puede En eso la mujer Tiene una enorme Capacidad organizadora La mujer dirige La mujer es la que Puede garantizarnos No solamente La construcción De la vivienda Popular en Colombia Sino la reparación De las viviendas Ya existentes Porque La política De vivienda Tradicional Hecha en los últimos Años en Colombia Abandona El mejoramiento De la vivienda Y resulta Que la mayoría De los colombianos Viven en su vivienda Pero no mejorada Y no hay forma De ayudarle A mejorar La vivienda Hasta ahora Nosotros vamos A garantizar Pues hay que llenar De mujeres Esas viviendas Para que las mejoren Hay que llenar Para ponerlas A trapear Hay que llenar De poder femenino Esas viviendas No solamente La vivienda Sino el barrio popular Ok Pero Si la vivienda Y el barrio popular Tienen poder femenino Podemos garantizar Las soluciones De vivienda Y de hábitat Porque no es solo Vivienda Es hábitat O sea lo que encuentras En el alrededor De la vivienda Que es lo que te da La calidad De la vida Aumentar la calidad La calidad de la vida En el barrio popular Es fundamental Para usted La calidad de la vida Se encuentra Según me cuentan Desde su casa Prácticamente Es en su jardín Y en sus perros Casi que ni le pone Atención a la familia Porque está pendiente Del maldito jardín Miren Es que O sea casi que le habla A las matas Prácticamente Le lee poesía A las matas Ahora son mis árboles Que los he sembrado Aquí está Antonella Que sembró un árbol Conmigo ¿Dónde está? Ven, ven Y Sofía Sofía está por ahí Bueno, Antonella Antonella es la dueña De los perros Si, usted tiene a Filipo Y a Tequila, ¿no? Filipe Filipe Eso Cálmense, cálmense Y no me regañen Niña, bienvenida ¿Cómo le va? A ver, a ver, a ver ¿Quió? ¿Dónde está? Ya empezaron a robar Y bueno Esto toca guardarlo Por la niña ¿Sí o no? ¿Quió? ¿Y entonces? ¿Estoy bien? ¿Cómo van esos perros? Bien Aunque se llama Filipo Sí Y el otro tequila 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 ¿Cuál se encontraron En la autopista? Que era un cocker Este no fue una autopista Entonces, ¿dónde se lo encontraron? Es un secreto ¿En dónde? Secreto Secreto ¿Qué? Es un secreto No, cuenten No, no, empecemos No, empecemos con secretos No, ya nos están escondiendo vainas Chévere A Filipo Me lo regalaron Era mi perro Pero quiere más A vero Y quiere más Antonella Y a mí ya Pero en mi vida Así como A mí me dijeron Que se lo encontró En la autopista Yo casi no llego a la casa Ok Entonces Felipe ya se volvió Más de Antonella Y tequila Permanentemente Cuida a Antonella La conseguimos Porque reemplazamos A nuestro perro Rayo Que se perdió Ok Entonces Y los árboles Los hemos sembrado Con Antonella Prácticamente Los perros Criaron a sus hijos Eso no habla muy bien O sea Si usted se mama Se va al país Y queda en la casa De Nariño Los perros Dirigiendo el país Prácticamente Yo he enseñado A leer Matemáticas La matemática No me enseñaste No Mis profesores Marica Mañana en semana Como semana Casi no manda nada La hija No le enseñó Gustavo Miente Miente Mentiroso No te enseñó Entonces El Ok Y usted estaba diciendo Que si O sea Se está creyendo Sus mentiras Gustavo No, no Me las creo Pero fue el Que me escribió El liceo francés Si pero no te enseñó A leer Pero gracias A él Si leo No Pues porque paga El liceo francés O de pronto Le creo más Que los perros Le enseñaron a leer Con eso leo Bueno Me has enseñado A los perros También Entonces No te enseñó Usted Si Ha leído Mucho De hecho A los Ocho años Escribió Su primera Novela Según Cuenta Su padre Que eso Es una locura Como una obra De teatro Una novela De unos inmigrantes De un niño Inmigrante Que le fusilaban A sus padres Que mente Tan retorcida Malta sea A los Ocho años Se imagina Nada parecido A la realidad No pero Tenía ocho años Por dios Podría estar Consintiendo a un perrito Alguna cosa Pero no Estaba escribiendo Una novela Donde fusilaban A los padres De un niño Inmigrante Como fue esa novela Se acuerdan Porque es que Me acordaba De Gabriel García Márquez Que comienza así Si Si te acuerdas Como comienza Y además A usted le dicen Le decían a Aureliano Juan Y sabes Te acuerdas Como comienza No porque yo he leído Marbel Le digo Como comienza De Marbel Con unos collares De perlas finas Y entre mis tetas Tenía una No mentira Y con un marido Supremamente generoso Generoso Muy generoso Generosísimo Generosísimo En cambio García Márquez Que desde allá Nos apoya Sigamos Una vez ante el pelotón De fusilamiento Si Es verdad Lo dijo El que escribió El que escribió Cien años De soledad Por eso Pero así lo dijo La cabana El de los seis mil Cuatrocientos dos Pelotones de fusilamiento Pelotón Perro Que ladra No muerde Está listo ¿Por qué te quitas Si es contra tu papá? Bueno Seguimos Por favor No he parado Oye Había una pancarta Decían Paren a Petro Si hay unas Las vallas acá Las puse yo Las pagaste Ayudaste a financiarlas Odia los Ferragamo Pero usa todo el día Ferragamo Si este es No pero Además todo el tiempo Se los regalan Pero Me cuentan Que los odia Si ¿A qué se pone algo Que odia? Fíjate Esas dos Por ejemplo Porque se van instalando Como unas verdades Están tontas No son ciertas Por ejemplo Deprimido Yo nunca Nunca A veces me deprimo Pero no por enfermedad Nunca he tenido Esa enfermedad Que otras personas Han tenido Y que es Es de cuidado Pero yo no la he tenido Y A mí no me gustan Los Ferragamos De tanta cosa Que han hablado Los Ferragamos No hacen sino Regalarme Los Ferragamos Entonces yo No sé qué Me toca ponérmelos Pero no me gustan Los Ferragamos Básicamente porque No me gustan Las marcas visibles Ok Y entonces ¿Para qué se las pone Si no le gusta? Porque no tengo Más zapatos Que los que me han regalado Y porque No puede salir Y comprar Unos banditos No me han regalado Porque ¿Sabes qué pasa Si uno empieza A desechar Las cosas Que se ponen Antes de tiempo El calentamiento global No está más populista Ojo Le gusta la carne Con ají Sí Le encanta la carne Todo el día Come carne Si soy carnívoro ¿Qué dice José Félix La porrida de esto? No pues Él está contento Que usted le compre Tanto a él Claro Lo he vuelto rico No Mi hija es vegetariana Porque habla tanto Del animalismo Del medio ambiente Y todo Pero come carne Como un salvaje Y además Hay animales Que comen animales ¿Y usted es un animal Que se come otro animal? Nosotros somos animales Que comemos animales Exacto Aunque parece Que no estamos Muy diseñados Para eso Pero El hecho De que animales Se coman animales No significa Que no hay que Respetar la naturaleza Por ejemplo Si Obviamente La gente come Pollo Come cerdo Come Pues a veces Res Cada vez menos ¿No? Porque Como esto se volvió Como Venezuela Los precios En los supermercados De esas cosas Son tan altos Que la mayoría De las personas Ya no puede comprarse Ni un huevo Pero Eh Digamos ¿Para dónde la quiero? No sé No sé Ni para dónde va usted Esa es la preocupación ¿Para dónde va? Yo voy Yo voy Pero ¿Qué tal Es la presidencia De pronto hablando De pronto? ¿Para dónde Yo voy Yo voy Hacia la presidencia ¿Tú hacia dónde vas? Y allá No Yo me quedo acá Pero si usted llega allá Yo me abro de acá Yo voy Hacia la democracia ¿Tú para dónde vas? No Yo voy Hacia donde esté el billete Así de sencillo Donde hay billete Allá voy Lo que te iba a decir De la carne Así de sencillo Y de la comida Digamos Carnívora Es que una cosa Es eso Y otra cosa Es divertirse Con la muerte De los animales Es muy diferente Pero igual Te estás Atragantando De esos animales Que dicen Que deforestan Que ha generado Desplazamiento Y entonces Te estás atragantando Porque dicen Casi todos los días En su oficina Pide carne Con mucho ají Ahí también Lo que te voy a decir Es que si queremos Sobrevivir en el planeta Hay que comer menos carne Según el discurso Pero si usted Se atraganta Hay que comer menos carne Y yo he comenzado Comiendo menos carne ¿Ha comenzado? Sí ¿Cuándo comenzó? ¿Hoy? No, desde hace un rato Porque ahora En vez de carne A veces pescado Ok A veces gallina Me encanta el zancocho Ok ¿Has comido zancocho? En la vida Pues te has perdido De uno de los mejores Platos colombianos No, que horrible eso Es más Sé hacer el zancocho ¿Sabe hacer un zancocho? A los hombres A veces también nos toca Bueno A los hombres Hay veces también Ojo con esto Es muy impopular Lo que acaba de decir Lavar la ropa Normalmente tienen Que hacerlo las mujeres Según No Acaba de decir Muy de vez en cuando A los hombres Nos toca También hacer las labores Desde el oficio Cuando los hombres También deben Y yo hago Digamos En la comida Zancocho O espagueti A la matrichiana Etcétera Cuando se hacen Las estadísticas Cuando no hay una mujer Usted los hace Digamos Y cuando hay una mujer También O si no No Prepara delicioso Y no te gusta La espagueti A la matrichiana Es el mejor Es rico Yo estoy preocupado Con su hija Que puede decir Es mentira Nunca ha preparado Yo estoy aquí En que momento La voy a boletear Huevo Yo siento Que lo mira Tanto a los ojos Que le dice Diga las vainas Como son maldita sea Porque si no Lo mejor dicho Nos vamos a dar La jeta aquí Y le voy a expropiar Los perros Entonces Fíjate Cocino En las estadísticas En el trabajo doméstico Por cada Ocho horas De trabajo doméstico La mujer hace seis Y el hombre dos Hay que volverlo Cuatro y cuatro Ese es un objetivo Eso se hace Cambiando Cambiando Igual no la descagó Porque dijo Lo de la mujer Y eso quedó ahí grabado Y yo acá Ni le puse atención Porque dice La que usted le hace A Fico Gutiérrez Empecé a dibujar Y a mirar maricadas Usted sabe Que Fico Gutiérrez Ha expropiado Dijo allá Medellín Expropiese Oiga Le grabaron La primera comunión De su hija Y usted se emputó Que me regalaron No Le grabaron Alguien entró a grabar Me contaron Y usted se puso Bien bravo Y empezó Mejor dicho Persecución A ese personaje Quien era Lo agarró No lo agarró Que fue No yo no tengo Ese sentimiento De venganza Pero ese es un delito Ok Lo publicaron Por ahí Porque es una menor de edad Cuando se va a publicar En redes O cosas de esas Hay que pedir permiso Empezando por la menor de edad O sea que ya nos jodimos Porque nadie pidió permiso Pero bueno Ya está Con su padre Y su madre Muy bien Cuando tú viniste Viniste voluntariamente Exacto Pero eso pasó Sí Eso pasó Incluso Lo publicó Un facho Sí Un facho Muy famoso Un facho Y él cometió un delito Ahí Lo que pasa es que A mí no me gusta Digamos la venganza Estar detrás A ver Que lo pongan preso Y tal No Tenemos que llegar A un momento De perdón social Hay que perdonar Hasta Juan Piz No No quiero que usted Me perdone de nada Olvídese Que tal la maricada No Petro me perdonó Ay que felicidad Vale huevo No la sociedad No no Me vale huevo la sociedad Yo ya cogí lo mío Huevón El perdón social 70 mil millones de pesos Se abudinearon Nos abudineamos Te los abudineaste Nos abudineamos Te los abudineé Ahí vamos Ahí vamos en esa vaina Si nos toca largarnos Nos largamos Igual Acá Si a usted lo agarran Paga No es serpilo paga Sino serpillo paga En este país es hermoso Entonces usted paga Siete años de cárcel Y sale porrado de plata No y además la cárcel Que le dan por Casa en domicilio Y tienes un campo de gol También Campito de gol Bien sabroso Usted estuvo encerrado Dos años ¿No? Sí Y dijo que lo torturaron Y no sé qué ¿Cómo fueron esas torturas? Cuente a ver ¿Por qué no? Hay que llorar acá pues Cuando ahí en el barrio ese Del que hemos hablado Me empezaron a rodear Porque yo era concejal De elección popular De Zipaquirá Militante del M19 Mi labor cuál era Ser concejal Dirigente político Había sido elegido Por el pueblo Y vino la ruptura Del acuerdo de paz Entre el M19 Y el gobierno En 1984 Y yo cometí la torpeza Muy franco De decir que yo era Militante del M19 Y hasta ahí llegué Porque empezó una persecución Me rodearon Con el ejército El objetivo era Hay que capturar a Petro Hay que matar a Petro Y resistí como tres meses Escondiéndome Y no salí del barrio Sino de vez en cuando Así con Con el 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 Ropa una vez Y salía Pero volvía Al Otro día Duré tres meses Hasta que Ya El ejército Entró una vez Ese día Supe que iba a tener Mi primer hijo Y estaba de noche Me acosté Yo tenía unas botas Pusimos unas tafetas Que anunciaban Ahí entran Ahí entran Y entraron Yo pensé Que iba a pasar Lo mismo Que de día Aquí tenemos Esas botas Esas son Sí Estas Su jefe Político Se las pone Al revés A la gente Tiene una mala Costuna Las pone así Y de pronto Aparecen Aparece la gente Con las botas Al revés Bueno También son 6402 El Duque Chavismo Y las botas Al revés Ahí vamos Ahí vamos Haciendo Ahí va haciendo Ahí va haciendo Su símbolo Bien Bueno y me llevaron Ya me capturaron Me llevaron Al Cantón Norte Yo no conocía Mucho Bogotá Pero me di cuenta Por las canteras Que había atrás Y allí Estuve unos 4 o 5 días Sin comer Nada Sin dormir No podía dormir Había uno Esposado Debajo Debajo De los caballos Que usan Ellos Era la escuela De caballería Y los caballos Eso Eso hacen así Entonces uno No puede dormir Ahí nada Y en medio De eso Así sin comida Sin dormir Ellos Entran Van golpeando Siempre hacían Las mismas preguntas Siempre Había uno bueno Y uno malo El malo Era el que golpeaba Ta 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 Electricidad Había una cosa Que llamaban La vaina china Pero yo nunca entendí En qué consistía Eso Porque era una gota Que le caía a uno Toda la noche Y El bueno Te decía Chino Ya lo vamos a sacar Tranquilo Usted puede seguir Estudio Usted va a ser Un gran Profesional Porque ya acabó La universidad Y tal No pues no se imaginaban A quien tenían Ni yo O sea usted es el puto Ellos no sabían O sea usted le faltó Decirle a usted No sabe quien soy yo Prácticamente Ellos si decían Usted no sabe quien soy yo Y llegaban con Y espérese Hijo de madres Y por eso La rabia con ellos Yo no tengo rabia Hubiera podido saber Quienes eran Porque ellos Entraban con capucha Y después Años después Siendo congresista Etcétera A veinte años Hubiera podido averiguar Quienes eran Nunca hice ese esfuerzo Porque en mí No nace el sentimiento De venganza No quiero llenarme De eso Me parece que el que se llena El sentimiento De venganza El que odia Se enferma a sí mismo Porque eso son energías Y eso nunca lo he tenido Yo en mi interior Entonces nunca busqué Quienes me torturaron No tengo ni idea Deben ser ya unos viejitos Espero Unos abuelitos Ojalá Pero yo sé que usted Hace todo por salvarse Sé que lo hace Porque una vez Se fue a Suiza Y se botó A una piscina Como de tres metros De profundidad ¿Quién ha contado Todo eso? Tres metros De profundidad Y el muchacho Pues Si no sabe nadar Así puede ahogar Al país Y se estaba ahogando Y apareció la hija Nadando Y en vez de salvar a la hija Se agarró de la hija Y la empezó a hundir Para salvarse usted Así puede ser Con el país Ya aparece usted Ingrid De tan curo Ese fue un dato de Ingrid ¿Cómo fue? No pero no fue así ¿Cómo fue que se botó A esa piscina Y de pronto Su esposa Ve en tres minutos Y allá Se van a ahogar Se van a ahogar Y usted se agarró De su hija Para salvarse No fue así Que tampoco sabía nadar O sea Tampoco Eso era una piscina olímpica Empezamos Yo me las dije Claro que era tres metros De ahí para abajo Yo me las dije Que podía Yo nadaba Con la fuerza Del pectoral De los brazos No muevo muy bien Las piernas O sea No sé nadar No, no, no Yo aclaro Yo aclaro Si sabe nadar Me sostengo Si sabe un poco nadar Un poco O sea No es el experto nadador Pero no digas que no sabe nadar Si sabe nadar un poco A ti porque te da pena Bueno Si no sabe nadar No sabe nadar Toda no Es que la familia costeña Es muy jodida con eso Porque le da pena No, mira Si mi esposo Si sabe nadar Tú sabe nadar Tú sabe nadar Maldita sea Gustavo Dí que sabe nadar Hay marineros de agua salada Hay marineros de agua dulce Y hay marineros de jacuzzi Yo creo que tú eres marineros de jacuzzi Yo soy marineros de agua dulce No, yo sí sé nadar Usted se siente jacuzzi Porque si no se va pa'l fondo Hay que saber navegar Lo que pasa es que solo echa brazos Y las piernitas Es que son el impulso Como que a veces Ajá Y yo Y él Cuéntelo bien mi amor Está hablando de nadar No de nadar Entonces No del nadadismo Hablamos del nadadismo Sí, del nadadismo Entonces me tiré Y iba como por la mitad O sea, donde más profunda es Preciso Y ya veía que iba a llegar Entonces mi hija Que si es una buena nadadora Sofía Era pequeñita Entonces ella se cruzó Y se puso encima mío Y ahí yo perdí el impulso Digamos Y ya me fui Y iba hacia el fondo Creo que es al revés Porque tú me estabas contando Que se apoyó sobre ella No ella sobre ella Era al contrario Sofía se apoyó sobre ella No, tú me contaste otra cosa No señor No, ya empezaron a tergiversar Las cosas acá No, no señora No señora Esto no es semana Cuente las cosas bien Juan Luis Cuenta bien Yo lo que te dije Era que la niña se había apoyado Y él perdió el equilibrio Eso fue cierto Así fue Y que yo tenía unos tres minuticos Ajá Y al ver que no era juego Me lancé a sacarlo A sacarlo a los dos ¿Sí o no amor? Sí ¿Cómo son esos viajes ¿Cómo son esos viajes De ustedes Izquierdosos Pero con Cien maletas Me dicen que eso viajan Mejor dicho Como si no fueran a volver al país Prácticamente Yo no Veo que es diferente Usted se echa todo Porque dice Bueno ajá No lo sabe si puede volver Toca abrir Yo las arrastro Que es diferente Yo soy el de la carga El de la carga No lo compartimos amor No es si viajo con mucho Pero dicen que viajan Como con cien maletas De verdad Se dan garro Es que somos cien con guantes ¿Y qué pasa? O sea pueden llevar maletica de mano Todos Pero es como si de verdad Abandonaran el país Cada vez que se van a No A veces hemos viajado Solo con una cada uno Y ya Ok A veces A veces Y normalmente Cuando hace frío A los sitios donde vamos Pues viajamos Vamos dilo Con dos y una de más Cada uno No seamos mierderos Digamos las cosas bien Es verdad Cuéntanos que tú eres La que dice la verdad acá Es verdad ¿Cuántas maletas? Mira ahí va ¿Cuántas maletas? La verdad Lo máximo Lo máximo Con seis personas De la familia Y hemos viajado con dos Pero lo máximo Seis personas En la familia Imagínate Doce maletas Dios mío Lo mínimo Cuatro maletas Cuando viajamos En familia Cuando viajamos ¿Cada uno Cuatro maletas? No, no, no Cada uno En total La niña está diciendo Cuatro Y cada uno En total Pero cuando viajamos Solo dos Por ejemplo Viajamos con una de más Cuando es tierra caliente Es menos cantidad de ropa Porque es más ligera la ropa Ay si duermen pelotos No entiendo Cuál es la No, lo que pasa es que A veces Yo entiendo Yo quisiera hacerlo Y es un acto de construcción Para no Una sola chaqueta Un solo saco Como me dice mucha gente Entonces uno dura Un tubo Veinte, diez meses Como una postal Todos los días Con el mismo saco Con la misma chaqueta Entonces yo digo No voy a echar tres saquitos Dos chaqueticas Para cada uno Tal Y eso empieza a volverse Bulto porque es inviagno Eso da unas maletas grandes Esa es la realidad Te lo digo yo Que soy buena empacadora De maletas Ok, acá dicen que él es muy desordenado ¿Y en qué? Y ahí me lo confirman Un poquito Pero solo un poquito Pero pues no podemos Así sea un poquito Este país necesita Pero es que en algo En algo tiene Que ser perfectuoso ¿Cómo lo quieres perfecto? No, pues por lo menos Que tienda su maldita cama Alvaro Uribe Vélez La tiende todos los días Ay, que lo creí No, no, no Él colabora En la casa colabora Y cocina muy rico Y hace unas pastas maravillosas ¿Algún defecto uno tiene que tener? Mira, yo tengo el de las maletas ¿Te fijaste? Es un defecto Yo trato Yo trato Y a veces he viajado con pocas maletas Y es verdad Y aquí hay gente que es testigo de eso Y cuando llego allá Digo Se me quedó esto Ahora necesito esto Le toca a uno O no ponerse O salir uno a comprar Porque le falta Entonces yo prefiero llevarme Para no comprar Lo que tengo Y prefiero cargar mis maletas O sea que uno puede decir Que el desorden de las basuras En la alcaldía de Gustavo Petro Pues era un defecto de él Mira, primero que todo No hubo desorden Yo tengo mi orden Lo que pasa es que Mis formas de orden No son exactamente Las mismas formas de su orden No Bueno, yo tengo Cómo ordenar las cosas Claro Por ejemplo Yo lleno un escritorio De mis cosas De papeles, etc Eso Entonces yo lleno de papeles Y yo sé cuál es el orden De los papeles Mire cómo me tiene esto Lleno de maní Espero O ni maltas por todos lados Y me sigue tirando Esta mirada Y ahí En ese orden Cuando alguien llega Y ordena de otra manera Por eso hay que tener diferentes Comprender otras miradas Entonces ella me desordena todo Para mí es un desorden Cuando me ordenan Lo que para ellos es un desorden Pero para mí es un orden Hay órdenes diferentes ¿Me entiendes? Hay órdenes diferentes Es bien enredador En Marparilete Y ojo Porque casi Lo cogen preso en Italia Tu orden No coincide con mi orden No, pues obvio no Porque yo no dejo La ciudad llena de basura No es el mejor Sigamos Sigamos Profundizando Por ejemplo Basuras Entonces tu orden era Que el amigo de Vargalleras Tuviera las basuras Y mi orden era Que los recicladores Tuvieran las basuras Y sacaran de ahí Sus ingresos Basuras Lo que ves Es mi orden Para ti es desorden Desorden Pero resulta Que es otro orden Quizás el cambio En Colombia Consiste en hacer Otro orden Ok Ese va a ser el orden Que nos toca abrirnos De ese otro orden Casi lo cogen preso En Italia Si Está lo suyo En la cárcel Mi hermano Si me han querido Coger preso Varias veces Y entonces Y no solamente preso Eso fue por hablar Francés en Italia Ahí nos lo contó Nos lo contó ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Cómo fue esa vuelta? Porque usted se iba Envalentonando ahí Pues yo fui A un pueblo Recóndito Nadie había ido Casi Que era El pueblo De donde se originó La familia De mi esposa Eso se llama Comsa de la campaña Son dos calles Y entonces Nadie sabía Donde quedaba Ese pueblo Yo fui averiguando Hasta que llegué Había que llegar A Nápoles Y de ahí Una cosa Que se llamaba Avelino Y de ahí Había que coger Un bus Y el bus Eran dos buses Al día Bueno Así como en ciertas Regiones de Colombia Y al final llegué Llegamos Cuatro Cinco Y con todas las maletas Con todas las maletas Y con unos niños Con niños chiquitos Entonces yo fui Hasta donde la alcaldía Que allá Llaman de otra manera Y entonces Era la hora Del pomerillo Que casi El pomerillo Casi dura Todo el día Que es la hora De descanso De ellos Pero dura Casi todo el día Entonces llegué Y no había oficinas Abiertas Ni nada Y lo que íbamos A buscar Era un papel Y Bueno Ella se fue Hacia arriba Ella es blanca Oje azul En cambio Yo soy Café con leche Con los niños Me quedé abajo Con las maletas Como siempre Y entonces Llegó un señor De Zaire El afro Llegó Y cuando me di cuenta Llegaba una cosa Que llamaban Oficina de inmigración Ahí entendí Y como yo sabía Que era Yo le pregunté De donde es En inglés Así como Walking deep Entonces Where are you from Zaire Antes habla francés Entonces empezé No me quité Pas De oublié Tú parles Treviant En francés Treviant Treviant Con toda la razón Ustedes fíjate Que el funcionario Italiano llega Y yo sentí Yo no sé Digamos en italiano Yo sentí Que me estaba Levantando la voz Y entonces Yo no podía Hablar en italiano Entonces en francés Dije Pues no me levante la voz Entonces el otro Quién sabe que entendió Sacó ese Rodolfo Hernández Que lleva adentro Sacó ese Ese fico Que lleva adentro Y Y ya fue a llamar La policía Entonces ya me iban A coger preso Y entonces Allá arriba Pero es mi marito Mi marito Y ya Ya como la vieron Blanca uf y azul Todavía no hicieron nada Fíjate lo que pasa Salva Me preguntaron El señor Que estaba con su esposo Le dije Por supuesto Mis hijos Y usted que hace Con ese mano No le dijeron No 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 Usted orgulloso Dijo Lo que se consigue allá El mantequita Y que saqué Y ojo Porque no saben Quién es él Otra vez Se le repitió No pero sabroso ¿No son eso o no? Sí 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 Bueno Vamos Tenemos un botoncito acá Por favor bajemos la pantalla Y van a aparecer unas preguntas acá Importantes Usted simplemente Oprime No Publicidad gratis Ponimaltas Maldita sea No Hoy Chocorramo y Ponimaltas Se la ganaron Y dijeron Te puta Nos va a tocar apoyar a Petro Mire No me gusta No me gusta No me gusta el corazón Listo Entonces dele acá Oprima Pin Y ahí cae la ¿Cuál cayó? La Seis Seis Sí Yo veo cinco Cinco Seis Y Y no hay sexta Volvámoslo a hacer Eso se parece Como los formularios De la registraría Tal cual No No va a tocar Casi se va de culo Otra vez Otra vez Mándela Solo hay hasta cinco Entonces nos toca Volver a repetir Ahí Primero Dos No la dos Sí La dos Sí La dos Sí Ahí está Ok Ok Alright Mire Léela en tu vocecita Seguirá idolatrando ¿Y qué le voy? Cinco preguntas La dos La dos Dos Seguirá idolatrando A muchas veces Esto parece hecho por RCN Pero por eso era la parte No me oyó No me oyó De quién era la sexista Muy bien Luis Carlos Vélez Muy amigo mío Íntimo VFF Seguirá idolatrando A Hugo Chávez Y Fidel Castro Y se hará de la vista gorda Con Nicolás Maduro Se dejará invadir Por Rusia Pregunta Luis Responde Yo no idolatro No creo en ídolos Y ¿Qué tal que Rusia se metiera aquí? ¿Sabes quiénes resistirían a los rusos En estas montañas colombianas? Nosotros los uribistas Nosotros los uribistas Los que fuimos del M19 Los uribistas No Allá echaríamos bala Como en los paros Se van a hacer negocios petroleros Con Putin Entonces no Pero usted resistiría Claro Sabemos resistir Otro Nada más que se van a aguantar los rusos Del calor que hay aquí Imagínense En el desierto de la Bojera Uno Sí Es que me encanta que usted Lea las de este señor Este Luis Carlos Vélez Va a adoctrinar a los niños Y a las niñas A través de FECODE Sí Mi doctrina se llama El amor Yo creo que ahí hay trampas Cinco Vamos Esa pregunta es increíble Momento Luis Carlos Vélez Cinco Esa es de las mejores preguntas de todas ¿Por qué decidió lanzarse a la presidencia? Para cambiar a Colombia Última Y se nos fue Se acabó Ya pasó Esta cuarta De una vez Cerremos la idea Se fundió Se fundió No pero ya La cuarta Esta es muy bonita Dice Momento Luis Carlos Vélez Pagará sus delitos Como guerrillero No comité más delitos Que el de la rebelión Y estuve preso por ello Hasta el último día Sampi ¿Sabes qué debe rebelarse? Vamos un segundo A otra sección Porque es que Habla mucha mierda usted Y de verdad Usted ya está afanado Conmigo aquí Dos segundos Vamos con nuestra sección Dime con quién andas Aquí está Dame cinco segundos Hay que hacer así Cuenta hasta cinco Muy bien Volvemos Volvemos Claro que sí Entonces Francia Márquez ¿Le dará la vicepresidencia? Yo creo que algo más Yo creo que algo más Se la va a comer ¿Algún ministerio? Te dejo la inquietud Te dejo la inquietud ¿Pero por qué no dice Márquez 700 mil votos? Diga alguna vaina ¿Qué le tiene ahí cocinado? Porque 700 mil votos Puede merecer algo más Entonces Le va a dar algo más Ahí la va a dejar a la puerta Fue un punto suspensivo Yo no, el pueblo ¿Ah? El pueblo Ahí la dejo Miren Con esa cara quedó Igual de vicepresidenta No tiene que hacer un culo prácticamente La verdad Eso no sirve para nada César Gaviria ¿En qué van esas reuniones? ¿Tendrá el apoyo del Partido Liberal o no? Pues por lo que he podido leer Él ya debe estar hablando con Vargas Lleras Hasta ahora Creo que entre dos horas con Uribe Se reunirá con Fico Yo no sé para qué se reúne con todo el mundo No debe definirse O estoy aquí O estoy allá No, no soy de aquí No soy de allá Ni soy de aquí Ni soy de allá Es chévere esa canción O se cambia el país O se mantienen las cosas como están Armando Benedetti ¿Qué pasa con Benedetti? ¿Qué le va a dar a Benedetti? ¿Por qué él estuvo con Uribe, con Santos y ahora con usted? ¡Fuicio, juicio, juicio! ¡Dímalo! Ahí está, ahí está Por ahí anda Trabajo ¿Pero qué trabajo? Le toca trabajar Ya no está trabajando, le toca trabajar Que se ponga, o sea, nunca trabajó No sé mi idea si ha trabajado o no Pero esta vez le tocó trabajar Daniel Quintero y Alex Flores ¿Cómo va este par? Ellos son amigos Yo veo que van bien La pelea de Daniel Quintero Contra el intento de apropiación De expropiación De una empresa pública Como EPM Por un grupo Me parece que ha sido valiente Yo me solidarizo con él Creo que esa pelea hay que darla en todas partes Las empresas públicas son públicas ¿Qué significa que son públicas? Que son del pueblo Que no son para hacer negocios Que son para el bienestar general de la gente Y en esa medida Me parece que La pelea de Daniel Quintero Es para quitarse el sombrero Así de simple Para quitarse el sombrero Con Carlos Gaviria No se la llevaban bien Gaviria decía que Gustavo Petro Gana porque ha hecho Demasiadas concesiones A la política tradicional Gana cuando Esa brasa tiene que ver Quizás es con otra cosa Pero ¿Qué concesión iba a ser A la política tradicional Si yo la denuncié En los Trece debates que hice Sobre la parapolítica en Colombia? Ahí lo que apareció Fue el retrato De La política tradicional colombiana Eso que tienes aquí Petróleo Para robárselo Botas puestas al revés Y seis mil cuatrocientos dos Pelotones de fusilamiento Eso es lo que le entrega La política tradicional a Colombia Y eso lo denuncié Este pechito lo denuncié Muy bien Ahora Vamos con A echarnos un rapidito Entonces acá dice Vamos a hacerlo Acá dice Ni por el putas Entonces usted levanta la paleta Dice Vamos a hacerlo Ni por el putas Pero porque usted Listo Esto es bien rapidito Vamos a hacerlo Vamos Un rapidito Bájala Cinco segundos Acuerda Para la gente en las redes Listo ¿Estamos? Ya lo mandaron Allá a la cortinilla Perfecto ¿Regularía el porte Legal de armas? ¿Eso así no son de Luis Carlos Vélez o sí? No, esta ya no Va Esto es rapidito así Bien rico Y van mezcladas ¿Le gusta la posición del misionero? ¿Qué dice? Claro, tiene que ser un misionero ¿Está de acuerdo con terminar Está de acuerdo con terminar Con los contratos de prestación de servicios Para jóvenes trabajadores? ¿Le gustan los besos con lengua? ¿Está de acuerdo con la participación de Colombia en la OTAN? ¿Es bueno haciéndolo en cuatro? ¿Va a aumentar la edad de pensión? ¿Le gusta la práctica sexual con la OTAN? ¿Es conocida como el peguin? Ahí me tocó ¿Cuál es esa? ¿No se haga el marica? Es cuando la mujer se pone un cinturón Y le peguin al otro ¿Y cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Peggin, ahí le queda El peguin Siempre aprende uno cosas nuevas Esta noche Bueno, mi amor Me voy a poner Tú los oídos Muy bien ¿Va a regular el acceso al aborto legal? ¿Apoya a una borrachera con biche? Con biche ¿Hará una reforma policial? ¿Será mejor que con el petrosco? ¿Qué? ¿Quiere? No ¿Qué? ¿Será mejor que con el petrosco? No, no, no Déjenme lo quietico así El vodka está hoy on fire ¿Hará una reforma policial? Seguirá con las aspersiones con glifosato Va a cumplir integralmente con el acuerdo de paz ¿Le gustaría ir el domingo a una Zadirri con Uribe? Vamos a hacerlo ¿Va a acabar con la intermediación de las EPS en la prestación del servicio a la salud? Tápate los oídos dos segundos, porfa ¿Tendría sexo con María Fernanda Cabal? ¿Está de acuerdo con el aumento del impuesto predial? Pues depende No, no, no hay depende No, porque depende No, digo ni por el puta Ya cancelado Muchas gracias Es un rapidito, huevo Ya quedó así ¿Usa lubricantes? ¿Desmontaría el esmad? ¿Le gusta la marihuana? No responda, no se haga el mágica, huevón Responda, huevón Soso ¿Qué va a pasar con la marihuana? ¿Usted qué es? Hay que exportar eso Que dice que le pega un poquito De ahí podemos sacar 5 mil millones de dólares para el país si exportamos Entonces es una bobada no hacerlo Y con toda esa vareta que tenía por allá Gustavo Bolívar Desde ahí ya empezaban Que exporten toda esa vaina Si los gringos quieren fumarse esa vaina que se la fumen Pero que vengan 5 mil millones de dólares para los campesinos que producen Y no se lo lleven entonces para la cárcel Lo envenenen con glifosato Entonces Colombia será un exportador Incluso me acabo de encontrar un producto Es una combinación entre café Y no se que cosa del cannabis Ah buenísimo Yo dije que se siente con eso porque Pero las personas dicen que eso ya se está vendiendo en los supermercados de Estados Unidos Entonces porque no lo hacemos ¿Sigo? No, vamos Para que me haga esta Ya me empezó a sonar que hay que apagar Que no se que Bien Gracias Muy bien Ay se me olvidaba algo hermoso Sáquenme de esta ¿Verdad, mentira o chisme? Que le dio un taconazo al muchacho Pura mentira No necesito otra palabra Vuelvelo a repetir Pura mentira Ni siquiera estaba Tengo mi pasaporte Puedo comprobarlo con evidencia Gustavo No sé exactamente Estaba en Estados Unidos Para el día del chisme Y gracias al chisme Del tema de las cosas subdural Me tocó inclusive Subdural en el cerebro Me tocó adelantar el viaje Y regresarme antes a lo que tenía previsto Pero ya el Libre de toda culpa Ese chisme es como el de la depresión de Ingrid Te sale Si se asusta Algo pasó y me gusta No puede haber un tacón Ni buen madre Porque se asusta Tacones son Serán poder En Colombia ¿Qué haría con este Candidato? Gracias Listo Tiene que responder De manera rápida ¿Qué haría con este candidato? ¿Listo? Federico Gutiérrez Lo pongo a leer Lo pongo a leer Lo pongo a leer Muy bien Rápido Sergio Fajardo Lo defino Ingrid Betancourt Que enseñe francés Que enseñe francés Rodolfo Hernández Que se quite el peluquín Acaba de ser muy sencilla Ahora Imaginémonos Como están con ese discurso De que el mundo se va a acabar Y no sé qué pendeja Y usted Sobrevive Y con usted sobrevive Paola Holguín María Fernanda Cabal Y Paloma Valencia Ese es el infierno Al que habla la cabal Le toca escoger Para salvar a una de ellas ¿A cuál salvaría? A la más firme ¿A quién? A la más firme Me salvo a la cabal ¿Por qué? Porque me gusta la firmeza O le gusta la carne ¿Será la carne firme? Le pide Que le lleven carne Y huevita de ají ¿Será la carne firme? Se la devora Y empieza a echar Allá carnecita ¿Cómo así que me voy A devorar esa carne? ¿Posible? Esas carnes Bueno Señor ¿Y tú quién salvarías? Yo Uy Amo a las tres Entonces cualquiera Digo listo Del putas Te vas con los tres Bienvenida Me voy con Sí, la que quede Yo digo bueno ya La que quede Que fue madre Tramafecita también Pa' ahogarme en esos teteros ¿Sí o no? ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué hace uno ahí Hacer algo ¿Sí o no? No, no está Turistas están muy Muy premiados Con esas mujeres Que han ganado Óigame Petrovsky Dime Tiene este tiempo Tiene un minuto Dos minutos Para decirle A toda la gente Que en este momento Está conectada ¿Por qué Usted Merece la presidencia De este chochalo? Pues Colombia Lleva Décadas O sea Sí la merece De violencia Lleva décadas De desigualdad social De injusticia De hambre Lleva décadas De autoritarismo De soportar Un país Sobre la base Del matar Del mentir Del robar Y creo que es hora De un cambio Creo que la gran Colombia La nación Colombiana Verdadera Es la que se funda Sobre la justicia Social El bienestar General Una profunda Democracia Donde la gente Sea dueña De su territorio De su país De una economía Productiva Que permita Enriquecerse A partir del trabajo A partir del conocimiento Y a partir De la sensibilidad Esa Colombia Así sería Una potencia Mundial De la vida Porque lo que tenemos Es vida Exuberante En nuestro país Y esa potencia Mundial De la vida Será posible Si cambiamos A Colombia Si ganamos El próximo 29 de mayo En la primera vuelta La presidencia De Colombia Así que Colombia Potencia Mundial De la vida A lo cual Estás invitado Juan Piz A la vida Mi hermano A la vida No te agradezco Que invitación tan maluca No te gusta la vida Uy eso ya suena muy viejo Muy bien Se tomaron tu teatro Juan Piz Si se lo tomaron Marica Si se va a tomar usted El país Que miedo Tan higüemadre Oiga ¿Qué va a ser lo primero Donde usted pise Esa casa de Nariño ¿Va a vivir allá O va a vivir en Santa Ana Todavía? Me voy a llevar A unos sacerdotes Ahí viene para aquí Ok Eso va a ser lo primero ¿Lo segundo? Lo segundo Firma un decreto Para acabar el hambre En Colombia Que no se acaba Por decreto Sino con unas medidas Muy especiales Tercero No sé si duerma ahí ¿Me haría mamera? Me asustaría Ok Entonces ¿Dónde dormiría? Eso tengo que pensar En mi casa Dicen que se le ha ido La voz Más de 60 veces A Prox En todos sus discursos ¿No está mamado eso? Van 67 discursos A mí me encantan Los discursos Fíjate que eso es como esto Es un momento De arte Digamos Más bien artístico Que arte Porque yo improviso Entonces ¿Va a improvisar Con Colombia? Improviso mis palabras Porque nacen De mi corazón Los dejo fluir No necesito Aprendérmelas De memoria No me las dictan ¿No me las qué? No me nacen Fluyen Fluyen dentro Fluyen Es un fluido vital Ok Y de energía Porque entonces Hay una comunicación Entre mi energía Y lo que yo siento De la multitud Que está allí En la plaza Y entonces Yo creo que eso Es muy parecido Al artista Es un momento Poético Puede sonar Un poquito Estriente Pero a veces Me considero Como un poeta Político La hija Lo mira con orgullo ¿No? No bien No Mira con orgullo Un poeta político Es para cambiar El país Porque los poetas ¿Qué hacen? Cambiar las cosas A partir de las palabras Y las palabras Tienen un poder De cambio Cuando tienen energía ¿Y sabes qué le da La energía a las palabras? El pueblo El pueblo Que le da la energía Eso es lo que siento Así que a mí me encanta No he abandonado La plaza pública Desde hace mucho tiempo Obviamente Me desgasta Pero Es un momento Mágico Si Si logramos ganar Es porque La magia Ha sido posible En Colombia ¿Ya viste esa película? Le encantó No Bueno La película ¿La de Viste? Si ¿Colibuidense o no? Si la verdad no la he visto Business Business Hecho sobre nuestra cultura Pero lo hacen bien Y la película Tiene una especie De parábola Ahí interna Porque comienza Con un acto De violencia Que es propio De Colombia Pero se transforma A partir de la magia Hay un acto De magia Que acaba La violencia Y emancipa Esa es la película Y yo creo Yo creo que lo que estamos viviendo Es un acto De magia Por medio del cual Queremos acabar La violencia Permanente Eterna Infinita Para producir El cambio de Colombia Entonces Para producir El fin De la violencia Que no es más que justicia social En el fondo Me parece Que la película En el fondo Pues Usando un poco La paradoja De la historia colombiana Nos muestra Una realidad actual La Colombia potencia La vida Es encantadora Pero se necesita magia Y la magia La hace Simplemente Simplemente No vas arrullando A uno con esa mierda No tiene que salir A gritar Y echar Vale Apuesto que si estuviera Hablando aquí No me bote más De esos huevos Tú saca el revólver Y yo saco el maní El maní Que tiene Bajo de los patalones Pues llegó el momento Del encanto Y de la magia O sea que llegó el momento De ganar Y eso depende Del pueblo Y no te vamos A chuzar No te vamos A sacar Del país No te vamos A meter preso No te vamos A investigar No te vamos A perseguir Vas a seguir Aquí en tu teatro Diciendo lo que Se te dé la gana Incluso contra el presidente Porque será un país De derechos Y de libertad ¿Por qué cree que lo odian tanto Y lo persiguen? ¿Por qué cree que esa persecución? Usted no duerme tranquilo Porque en las cosas como están Hay una gente Que gana Que se roba el país Que se roba el país No pagando los impuestos Que en cantidades Deberían pagar Que se roba el país Ordeñándolo En sus riquezas Que se roba el país Ordeñando Su presupuesto Abudineando El presupuesto Se lo roban Ojo que lo vamos a demandar Por eso que acaba de decir Si yo se Porque ya tengo Como cien demandas Si pero esta es otra más Y Ese Ese Esa gente Que se roba el país No quiere que yo llegue A la presidencia Inventando Fainidos Hoy estaban inventando Que iba a quitar las pensiones Imagínate Cuando lo que dije Era que a todos Iba a llegarle una pensión Y mostré Como Me parece que ahí Pierde el banquero Y entonces no quieren Porque creen Que un sistema Pensional Es para el banquero Y no para el viejo Y la vieja Lo cual es un Un es abrupto Pero O creen que la salud Es para el dueño De la EPS Para que se compre Un je privado Y no para que el enfermo Pueda ser atendido En un hospital El sistema de salud Es para el enfermo Y para que la gente No se enferme Como el sistema Pensional Es para que la gente Tenga pensión Como el sistema educativo Es para que toda la juventud Pueda entrar A una universidad pública Si no para que son Pero Eso Esa gente Que Esa gente Es la que no quiere Que yo llegue al gobierno Y ya Lee Juan Pisa No No va a pasar Yo voy a contar Otro billete Con oeste Oiga Gustavo Bueno Pues le diría Gracias por estar Acá pero pues no La verdad No fue tan chévere Empezar con pie izquierdo Esto pero Pero bueno No pues le deseo Lo mejor Yo también le deseo Lo mejor a la gente Empezamos con pie izquierdo Yo también le deseo Lo mejor a la gente Y a su familia A su familia Gracias Gracias ¿Usted está listo? ¿Qué piensa usted? Estaba en nuestra mamá ¿De qué? No sé Que no esté en la casa Y que esté por allá Dando discursos Y que le toque Andar escoltada Y todo eso Pues Pero él lo hace por el pueblo Y unos Tenemos que sacrificar Por otros Ya le metieron el chip Ahora sacrificar a toda la familia A los perritos A las plantas A todo el mundo Maldita sea Pues bueno Recuerden todos Quienes están acá Y también en sus casas Cada ocho días Vamos a tener este especial Presidenciales Una entrevista Un poco más fresca Lo que hemos venido haciendo Con el boletín del Gomelo Que es Obviamente Y netamente Más política Aunque todo acto es político Esto ya es Un acto político Como tal En sentarnos acá A conversar Pero El hecho de hablar también De banalidades Y conocerlo Es la idea De este nuevo formato De aquí hasta el 29 de mayo Entonces Estén muy pendientes También del debate Que va a ser acá En vivo Y bueno Ustedes muchísimas gracias Por venir Espero hayan disfrutado Ustedes también Muchas gracias Fuerte el aplauso A Gustavo Petro A su familia Que sus basuras No me dejan salir Gustavo Petro Fuerte el aplauso ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.